Esos locos bajitos que un día cerradles cantarán Que hoy día están en secundario la universidad Que aprendieron a quererse y así poder querer A esos locos bajitos que en todo nuestro amor Traspasamos tanto miedo y frustraciones Estos locos bajitos han tomado su propia cena En el aula o en la calle se juegan la vida entera Con esa alegría de locos bajitos que aprenden A escribir su historia sin olvidar el pasado A escribir su futuro y el de otras generaciones Estos locos bajitos que se incorporan con sus razones Despertando a la vida este nuevo ciclo que se hace sentir Y esos locos bajitos que marchan cantando y saltando Van marcando sus días sin dejar de ser ellos mismos Nuestros locos bajitos que un día cerradles cantarán Estos locos bajitos han tomado su propia cena En el aula o en el aula o en la calle se juegan la vida entera Con esa alegría de locos bajitos que aprenden A escribir su historia sin olvidar el pasado A escribir su futuro y el de otras generaciones Estos locos bajitos que hoy día están en las calles Y esos locos bajitos que luchan por sus derechos Esos locos bajitos que un día cerradles cantarán Esos locos bajitos, nuestros locos bajitos Cerro de los hijos Gracias por ver el video Buenas tardes para estar en las calles Subtitulado por cierto Subtitulado por cierto